¡Hola a todos! ¿Verdad que dijeron? ¿Soy bilingüe? ¿Si soy bilingüe, amigos? ¡Claro que sí! Pónganse las pilas también para que entiendan lo que dije. Bueno, ya ahora sí. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues, vean mi felicidad, ¿no? O sea, como que irradió alegría hoy. Y si fuera... no sé, si fuera una lamparita ya estarían todos encandilados ustedes. Así está. Así es la cosa. Nada que ver. Ya sé. Así es mi vida de irreverente. Bueno, pues, me ven con el mismo outfit del video anterior porque, pues, lo grabé ese mismo día. Ya les había comentado que me gusta grabar varios videos mientras tenga oportunidad. Yo sé que estoy de vacaciones y tengo mucho tiempo libre y me despierto como hasta las 12 del día. Pero, ustedes saben que no es solamente grabarlo. Porque hay muchas cosas que editar, subir el volumen. Yo a veces cuando veo que está un poco oscuro el video le pongo brillo. No estoy así de blanca, estoy un poco morenita. Es en mi mano y acá está. ¡Ah! ¡Tengo pelos! Soy un hombre lobo. Pero, o sea, ustedes saben que es un proceso, ¿no? El editar también tienes que recortar, que no quede tan largo. Y eso yo digo siempre. Pero siempre me quedan largos los videos. Y yo por eso aprecio mucho que ustedes los vean. Los quiero mucho. ¡Los quiero mucho! Pero bueno, el día de hoy va a ser algo diferente. Va a ser la primera reacción, digamos que a un video de terror, digámoslo así. Vamos a... Hoy voy a reaccionar a un programa mexicano. Déjenme investigar un poco. Se llama La Hora Marcada. Creo que es un programa de los noventas. A ver, La Hora Marcada. Quiero introducirlos un poco a esto, ¿no? En Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia es... Para las investigaciones de la escuela es una cagada. Pero para cosas así como esta es muy útil, ¿no? Wikipedia. Yo así busco, por ejemplo, Shakira y luego luego me sale Wikipedia cuánto mide, cuándo nació y así. Por eso, topiola. Aquí dice que es una serie de televisión en México del género de terror. Producida por Carmen... No, me interesa quién la produjo. Ah, es de Televisa. Se emitió entre 1988 y 1990. Duró nomás dos años. Fue hace cuanto... Estamos en 2021. Fue hace... ¿33 años? Sí, 33 años. Uy, ya había mucho tiempo. Antes digan que encontré el capítulo en YouTube. De hecho, yo recuerdo que este programa salía en un iceberg que vi de Televisa. Bueno, más bien de la televisión mexicana en general. Y hablando con mi papá, dice que él sí lo veía, que había unos capítulos que estaban medio... Que estaban terroríficos, ¿no? Ahora sí que creo que había uno que lo había producido... Pero es un productor mexicano que ahorita se ha hecho... Creo que ya hasta ganó un Oscar hace poco. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Porque también no me quiero ir de más. Luego ya ven, se hace bien larga la introducción. Ahí están ustedes durmiéndose o dejan de verlo. No, no quiero. Quiero que lo vean conmigo, ¿no? Porque parece que sí está medio turbio. Porque resulta que... Pues a mí me entró la curiosidad de lo que les decía de ver este programa. Por lo que decían que era así como que muy intenso y todo eso. Y... Pues busqué, ¿no? Busqué la hora marcada de capítulos y me salió un video de un youtuber que decía que el capítulo más perturbador era este que vamos a ver a continuación. Se llama El regalo de Navidad. Y ya no quise escuchar mucho la introducción porque no quería espoilearme. Espoilearme. Disculpen. Espoilearme sobre qué... De qué trata el capítulo o qué pasa en el capítulo. Lo quería... Quería que mi reacción fuera... Gen... Perdón. Quería que mi reacción fuera genuina. Así que por eso pues decidí guardarlo, ¿no? No verlo. Guardarlo para este momento. Esta es la primera vez que veo el capítulo y no se los miento, la verdad. Todas las reacciones que van a ver mías son genuinas. Tengo un poco de miedo porque sí. Parece que sí está medio turbio. Pero bueno, ya lo encontré aquí. Gracias. Voy a poner abajo en la descripción el link del capítulo para si ustedes quieren disfrutarlo. Por si yo llego a cortar algo, alguna parte del capítulo o algo que no creo. Pero por si veo que se va a hacer muy largo. Así que pues para que lo vean y también para darle créditos y muchas gracias. Sin ti, si tú no vayas a subir ese video, no fuera posible esto. Así que bueno, ya. Comencemos ya sin... Vamos a comenzar. Ay, tengo miedo. Eso era un... ¿Cómo son esas flores? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Creo que es un... Un tulipán, ¿no? Ese era un tulipán, creo. Sí, ese era un tulipán blanco. Imagínense el tulipán de... De San Judas. Sería el... Este... El antecesor de... De la rosa de Guadalupe. De la rosa de Guadalupe. De la rosa... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman... De la rosa de Guadalupe. ¿Cómo se llaman? Está chida la canción, no sé, como que verlo al señor poniendo las esferas como que me trans, como que les puedo decir, como que me transporta esa época, yo siento que es de las más bonitas, bueno para mí es mi favorita la verdad, me encanta diciembre porque además de que pues yo cumplo años en ese mes, y es como increíble, es como bien cool todo lo que pasa en diciembre, la vida de diciembre, que toda la familia, o que no falta que fiesta vas, y las celebraciones, y que todos juntos, y el amor y paz, y qué va, el dar, y si no está nada, cambio y cosas así, es como que muy bonito, no, así que pues no sé, es como que me parece muy feliz en esos hechos. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No, se pasó el hijo, se pasó Me da mucha risa porque el papá está así como de Es como mis vecinos cuando están así como que ponen ahí su música relajadita y yo de repente llego con la voz y le subo todo lo que le pongo giving up the link in park es como de la y y y y Le chupó un huevo al papá O sea, le valió madre Es que le haya roto el disco al hijo Por lo menos decir No, perdón O yo te consigo otro o algo Pero, ¿por qué así? Luego vieron la cara que puso el chabón Le hizo al árbol así como de Si mi papá me rompió el disco Yo tengo que romper a ti Pobre árbol pues también Que tiene la culpa F por el árbol No sé qué le vaya a pasar ¡No! ¡Ventor, no! ¡Ventor! ¡Se va a secar lo malo! ¡Vengame! Vas a ver cómo te conviertes en piedra ¡Cielito! ¿Qué pasó con la luz? Así no puedo cocinar Vente a tu cuarto ¿Tú qué ves? ¡No, mamá! ¡Que te vayas a tu cuarto! ¡Ya voy con un... ¡No, mamá! ¡Vente a ayudar a tu madre! ¡Ay, por qué se calan con el chiquitín! Y nomás él estaba ahí, pues tal vez estuvo en un momento que no era adecuado, pero no hay por qué tampoco hacerlo así, pero no, está peligroso, ¿no? Yo siento que en esa época hay muchos incendios por todos lados, porque hace cortocircuito pues las series que ponen de foquitos, que se oye así como... Y es muy peligroso eso. Y sí, eso suele pasar mucho, pero pues también, o sea, para qué el chamaco, para qué le desconecta eso, para que están peleando los dos y saben que puede pasar eso. ¡Sí, no, Juana, cuidado, la luz! ¡Ay! ¡Mira, mira nada más lo que haces! ¡Inútil! ¡Ay, sí, inútil! No, no me partes al respeto, ¿eh? No seas malcriada. ¿A dónde crees que vas, Juana? Juana, te llamo a mi mamá. ¿Vas a ver cómo Santa Claus no te va a tirar nada por mi pinche? Yo te voy a enseñar a no ser rosera, ¿eh? ¡Que habrían dejado de entrar de una vez por todas! ¿Qué a ti, qué te pasa? ¿Cómo quieres que abrile el árbol si no me deje de concentrar con sus gritos? ¡Ay, mira quién lo dice! Nada menos que mi marido en silencio. Pobrecito otra vez, o sea, ¿qué tiene la culpa de él? Solamente está... Imagínense cómo se debe sentir él al ver que su papá se está peleando con su hermano y luego que su mamá está discutiendo con su hermana y él está en medio de ser como pobrecito, de ser muy incómodo. Y todo para que lo traten así, o sea... Por lo menos tiene a su amiguito el perrito con él, pero sí, no manches. Noche de paz Noche de amor Pobrecito, imagínense que llega Navidad y que toda tu familia se está peleando y que a ti te tratan mal. ¿Cómo se debe sentir él? Se supone que es una fecha bonita, tiene que ser un día especial. Y más para los niños, porque saben que es como mucha magia, no sé, como la inocencia, como el hecho de ver a que vayan tus primitos a jugar contigo o simplemente estar con tu familia es algo muy especial. Y siento que esa noche debe de ser muy especial. Y siento que no es justo lo que le está pasando a él. Bueno, veremos a ver qué es lo que sigue pasando, si se mejora todo o si sigue peor. ¡Suscríbete! 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 Venendo a las ratas Para Rubecito de Santa Claus Antes de ver que le trajo Robertito de Santa Claus En primera ¿Por qué está al alcance de este niño veneno para ratas? Sabemos que eso no es bueno Sabemos que es algo muy tóxico Y no debería de estar al alcance de un niño Porque ellos ya saben que son de meterse a la boca Así que ellos no entienden aún Y segunda ¿Por qué Santa Claus le dejó el regalo En el lugar donde guarda todas las herramientas a su papá? O sea, no entiendo Ahí no hay ninguna chimenea para que entre Santa Claus Hay algo de inconsistencia en eso Así que vamos a ver Quiero ver qué le regaló Santa Claus Digo, ajá, qué le regaló Santa Claus a Robertito Bueno Lo que sigue de este gran capítulo interesante Lo veremos en la segunda parte Esta es la primera parte Así que Pues Espérenla con ansias Quiero comentarles que Me mudé De estado Ese fue el motivo por el que no he subido videos Tan seguido Pero espero la verdad Ser más constante Aprovechando este mes de Halloween Quiero hacer muchos videos de terror Así que quiero invitarlos a que me envíen Sus historias de terror A mi correo De Gmail Que les dejaré en la parte de abajo Y también Ahorita a continuación aparecerá En el outro Así que bueno Espero estén muy bien Y cuídense mucho Y recuerden hacer sus obligaciones Sus tareas Todo lo que tengan que hacer Los quiero Y me despido de ustedes Nos vemos muy pronto Adiós Chau Chau